¿Y qué te parece? Sí, verdad? Muy bueno. Está bueno. No, es fácil de hacer, es rápido, simple, no requiere electricidad. Es bastante práctico. Dicen que la forma en la que toman los cantadores, los que saben, dicen que así es como les sentís más el sabor al café. Está bastante bueno. Buenas tardes cafeteros, hoy les tenemos una forma de preparar café muy buena, moderna y novedosa, que hoy en día muchos lugares la están empezando a ofrecer, muchos lugares gastronómicos. Es una forma muy fácil de hacer café, así que bueno, les vamos a empezar a mostrar. Lo único que necesitan es este aparatito que se llama prensa francesa y bueno, les vamos a mostrar cómo empezar a hacerlo. En este caso nosotros tenemos una prensa francesa de un litro, hay más chicas, hay de distintos tamaños, pero bueno, las que tengan a su alcance y depende cuántas tazas quieren preparar, hay más chicas, hay más grandes, pero bueno, hoy estamos con la de un litro y les vamos a mostrar en proporciones para un litro. En primer lugar, lo que necesitamos hacer es sacar la tapa y vamos a agregar en este caso 50 gramos de café. El café tiene que ser un molido grueso, más o menos del tamaño de sal gruesa, más o menos ese tamaño para un litro en este caso. Lo que vamos a hacer es calentar previamente la prensa francesa, nosotros ya la calentamos, así que directamente vamos a agregar el café. Agregamos 60 gramos nosotros y ahora viene la parte que tenemos que agregar el agua, el agua casi a punto de ebullición un poquito antes, la apagamos y la vamos agregando despacito en forma circular para que se vaya humedeciendo todo el café. Acá entra un litro más o menos, vamos tratando de que todos los granos se mojen, queden cubiertos por el agua. Esta es una infusión lenta, va a ir infusionando lentamente. Traten tampoco de no llegar muy hasta el borde porque si no es probable que cuando hagamos la infusión se vuelque. Pero bueno, más o menos hasta la parte de aluminio. Segunda parte. Vamos a agarrar la tapa y la vamos a simplemente apoyar. Lo que podemos hacer antes, si ven que quedan granos secos, es con una cuchara ir bajando un poco. Algunos incluso revuelven un poco para que se vaya haciendo la infusión, pero bueno, nosotros vamos a bajar un poco. Igual, la verdad que ya están todos los granos bastante humedecidos. Y simplemente apoyamos la tapa. Dejamos la tapa ahí apoyada y ponemos un timer o con el teléfono o con lo que tengan. Son cuatro minutos. Ponemos cuatro minutos y a esperar. ¡Gracias! 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 Como cuatro minutos. Reuters ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Bueno, ya pasaron los 4 minutos, detenemos el cronómetro y ahora viene la parte más divertida. Simplemente tenemos que empujar para que todos los granos queden en el fondo y quede la infusión limpia. Tenemos que empujar ni muy fuerte ni muy despacio, que no sea muy rápido ni muy lento. Simplemente constante y ir bajando. Si notamos que está muy duro es que los granos están molidos muy fino. Si va muy fácil es que los granos son muy gruesos. Así que bueno, vamos a hacerlo despacio y constante. Todo, 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 todo hasta el fondo. Para que quede nuestra infusión terminada, sin granos flotando. Ahí está, hasta el final. Y ahora lo único que nos queda es servir y disfrutar de un café hecho con la prensa francesa. ¡Salud! Bueno, esperemos que les haya gustado este video. Nuestra intención es mostrarles cómo preparar café de una manera clara, sencilla y dinámica. Bajer duda, comentario, consulta, sugerencia o crítica, por favor déjenos un mensaje. Lo vamos a tener en cuenta. Y bueno, la idea es siempre mejorar y cualquier idea de video que quieran que hagamos, por favor déjenos un comentario. Y bueno, muchas gracias por verme, suscríbanse a nuestro canal y muchas gracias.